Gente, me queda un pavo, que este tío me ha matado todos, pero todos, solo me queda uno, con él ya no hago nada, o sea, con él ya no, ya no hago absolutamente nada, y queda este y Carnocus. Voy a hacer este, voy a intentar llegar al jefe, pero ya te digo que con este no hacemos nada, va a ser un final malo, cantidad de vigor. Vale. Pues vamos allá, pero... Aviso estamos, final malo hoy, ya he dicho, en cuanto he visto que quedaba uno, he dicho, ya termino aquí el juego, lo dejamos finiquitado, town town, porque... Encima me va a matar. Vale, tenía que acordarme de los botones, no es por aquí. Ah, vale, es por la otra puerta. Bueno, es que no, no, no los, no le he matado. Aquí uno. Nos va a dar igual porque... Yo sé que voy a morir, solo quiero que veáis el jefe final. ¿Cuál es el jefe que más está tocando los pelotas? Un buen rato. Hostia, oye, usted me ha pegado ahí. Supongo que... No sé por dónde habrá que ir. Si izquierda o derecha. Vale, pues el otro lado. Me gustaría al menos que veáis el jefe. ¿Cuál es el jefe que más está tocando los huevos? ¿No te voy yo? Para tocarme los huevos un rato. No sé si vamos a llegar. Ahora se imaginais que no me he caído con ninguno desde aquí. Y podría caerme por aquí con uno, ¿eh? No quiero caerme. Ese ataca... Vale. Vamos a traerlos aquí. No. Hay que tener peligro. Guau, espérate. Que me caigo. Pues no, mira. Estaría bien matarle. No le voy a matar. Pero estaría bien matar al jefe. Que no lo voy a hacer. Ya digo yo. Ya aviso. ¿En serio? No voy a matar al jefe. Es que estoy convencidísimo de que no lo mato. Pero... Por intentarlo... Por intentarlo... Es por aquí. Pero bueno, voy a intentar quitarle la máxima vida posible al jefe. Si le mato, ¿saldrán todos los que me ha matado? O... O ya no. Buah, espérate. Eso es un muerdo. Va. Va, que bien. Cuánta vida me ha hecho gastar, ¿no? Pero... Pensaba que este no me iba a quitar mucho, ¿no? Igual tiene buen arma y todo, ¿eh? Es igual. En cuanto veis como es... O sea, para mí es como muy tramposo el jefe este. Vale, la puerta estaba por el otro lado. Pero... Recordad... Yo digo... Lo digo como si no lo supieseis. Que hay que matar a todos los enemigos posibles. Que así... Eh... Menos vida tienen. Es igual. No lo voy a dejar. Me llevo ahora un arma. Balanzar. Tampoco me interesa volver a jugarme el juego. O sea, que tampoco sé qué pasa si te matan a todos. La verdad. Me imagino que empiezas desde cero. Que ya digo... No... Tengo más juegos para jugar. No... No... Y no estoy interesado mucho ya en hacer... Vídeos randos. Prefiero concentrarme ya si puedo en algunos directos. Entonces... Buah, espérate, chaval. ¿Qué ha pasado aquí? Eso es todo... Es una putada gorda, eh. Me he liberado de la puta gorda. No os voy a mentir. Mi arma quita más... Que cualquiera de estas cosas, pero... Con tal de lanzarlo... ¿La puerta? No... No sé... ¿Dónde estará la puerta? A seguir. Uy. ¿Y la puerta? Aquí está. ¿Qué tal lejos será esto? Vale. Este... Este cuando lo he matado yo. Ese que hay ahí. Mierda. ¿En qué momento mate yo a ese de ahí? No recuerdo. Hostia, ya voy... Ya voy hasta en plan... Que me da igual, eh. Vale. La puerta está aquí. Vale. La puerta está ahí... A ver qué otro bicho... Es que no le quitas ni la mitad de vida... A los jefes... Matando a estos. Pero bueno. ¿Eh? Tiene que haber otro más por aquí. Un par de enemigos más, ¿no? Ah, pues no. Como si me conociese la pantalla... Y llevo... No me acuerdo cuánto tiempo llevo sin jugar a este juego. Lo bueno es que es rápido. Rápido. Un poco de milagro, ¿eh? No os voy a mentir. No jodas, en serio. Ahora me dice eso. Aquí tiene que haber un arma. Este no me... Este lo voy a decir. ¿En serio? No hay más. Y bueno, creeréis que... A menos el hacha... Quita, ¿eh? El hacha quita, ¿eh? Quita vida, la verdad. No os voy a mentir. No creo que haya más. Ya estamos aquí, creo. Ya estamos aquí, creo. Sí, este es... Aquí está el jefe. Aquí está el jefe. Ya está. Aquí se acabó el vídeo. Que os digo yo. O sea, es... No veremos el último, ¿eh? ¿Cómo se llamaba este? Tiene un nombre raro. Claro, es que empieza así, claro. Te quita... Es como muy traposo, porque te quita mucha vida de golpe. ¿Sabes? Ya estamos. ¡Uh! Dale. Soy gilipollas. Ya está. Acabamos. Me equivoqué. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy muy gilipollas. Soy un putoso normal. ¿Qué pasa cuando te matan ya? ¿Todos? Este es el final malo. Os juro por Dios que... Me ha pasado por gilipollas, ¿eh? O sea, no me he acordado de lo... Quería... Quería darme vida y no sé cuál de ellos era la vida. Y he usado todos... He usado todos. ¿Qué pasa cuando... Cuando cargo? No deja cargar ahí. ¿Sabéis? También os voy a decir que... Los puntos de guardado... Son una puta mierda, ¿eh? Porque mira... O sea... En serio. Me estás diciendo que aquí llevo matados... Ocho dioses... Y aquí ahora dos. O sea... Los puntos de guardado son una puta mierda. Pero una puta mierda. No os voy a... No voy a decir nada. Para mi gusto, ¿eh? O sea... Me parece una mierda. O sea... Pero bueno... Eh... Pues nada, eso ha sido todo. O sea... Final malo. Final malo. Ya está. Pues nada. Eh... Pues hasta aquí, gente. Adiós. Con... Godfall. A ver, el juego está bien. También llevo una temporada sin jugar. Que no me da tiempo a jugar. Pero... Es que es eso. O sea... Lo que más me jode es esto. Los puntos de guardado. Son una mierda. 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 ¡Gracias!